Hello, Chico Express, muy buenas tardes. En Chico Express nuestro servicio empieza antes de conocer a nuestros clientes y no termina hasta saber que llegaron a su destino de forma segura. Sabemos que nuestros pasajeros tienen muchas cosas en que concentrarse, pero descansan en que nuestro gusto por manejar y brindar un servicio de calidad al mejor precio en el mercado los llevará hacia donde tengan que ir. Llámanos al 718-236-7777 o descárgate nuestra aplicación en el App Store y Google Play. Tu destino está a dos palabras de distancia. Chico Express, viajes seguros a precios de infarto.